¡Suscríbete al canal! Vea qué pareja es la distribución de los condimentos en la mezcla, lo que significa un sabor consistente y un producto uniforme. Ahora comencemos la operación real de empanar. Colocamos el pollo en el cesto de inmersión, lo metemos dentro del tarro para bañarlo y lo rebozamos con una mezcla de leche y huevo. Ahora volcamos el pollo en el recipiente superior de la harina que contiene la mezcla para empanar. Empanamos el pollo y ya está listo para las freidoras. Nota que mientras empanábamos se formaron restos de masa debido al exceso de líquido y productos derivados del pollo. Estos son muy perjudiciales para su producto si los mismos se rebosan junto con los trozos de pollo. Reconstituiremos esta mezcla para empanar mediante el mecanismo de tamizado de Air King y veremos cómo se remueven estos restos de masa. Observe cómo el movimiento rotativo del cepillo tamiza y mezcla la harina y las especias a través del filtro perforado. Vea cómo se descartan automáticamente los restos de masa en el recipiente de restos, no contaminando la harina como lo hacen otras tamizadoras. No hay vibración que dañe al equipo. Los restos de harina se recogen en un recipiente por separado y su harina tamizada está lista para continuar empanando. Cuando usted termina sus operaciones, la tamizadora Air King se desarma fácilmente para limpiarla completamente sin necesidad de herramientas. Recuerde entonces, resultados confiables, operación silenciosa y fácil limpieza. La tamizadora Air King impondrá la norma en su restaurante como un producto consistente, de alta calidad y operación eficiente. La tamizadora Air King impondrá la norma en su restaurante. Gracias.